Estamos aquí desde la casa de la Conmebol, en Moscú, Rusia, en pleno Mundial de Fútbol, para entrevistar en exclusiva para la pizarra del DT a uno de los 10 entrenadores Conmebol. Hablamos de Reinaldo Rueda, campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional y también campeón en Colombia. Vamos a ver qué nos depara esta entrevista. Víctor Grau, conjunto a Reinaldo Rueda, entrenador de la selección chilena. ¿Cómo te trata Rusia? Bueno, muchas gracias. Creo que muy bien. Hemos tenido un buen inicio de este torneo y observando juegos interesantísimos que seguro proyectan una gran final. Nicolás Larcamón, entrenador de Guachipato. Hablaba de que el fútbol chileno está muy influenciado por Marcelo Bielsa, San Paoli, por una línea de tres, por salida desde abajo, por utilización del portero. ¿Consideras que se tiene que mantener en la selección chilena actual ese proceso, por así decirlo, o se puede ir cambiando? Creo que hay una huella, hay un ADN importante, sobre todo lo que implementó el profesor Marcelo Bielsa, con un gran trabajo. Y bueno, muchos de estos hombres conservan ese ADN y se ha ido transmitiendo de generación en generación. Tanto la metodología de trabajo como la conceptualización táctica y creo que ha sido positivo y lo importante es estimularla, potencializarla y seguir mejorando. ¿Considera que los clubes también lo implementan en sus equipos, por así decirlo? Sí, creo que hay un mejoramiento en todos los clubes chilenos, con un buen trabajo, no tan radical en cuanto al sistema, en cuanto a lo que es el sistema de juego, más si en la expresión futbolística, en la conceptualización táctica, que puede variar o con línea de cuatro, con línea de tres, con dos delanteros, con uno solo, pero que es independiente del sistema a lo que es la conceptualización táctica. Hay algunos entrenadores chilenos, en mi caso Nicolás Córdoba, por ejemplo, que lo ha implementado, esa línea de tres, por lo menos, y ese estilo de juego de salida desde atrás, pero que también tiene mucha influencia argentina, el fútbol chileno. ¿Cómo catalogas ese aspecto? Así creo que ha sido la historia de Chile, y más por la proximidad del fútbol argentino, los jugadores que van de Argentina, los entrenadores que van de Argentina. Dejan una gran huella, han hecho un buen trabajo, los clubes chilenos han tenido una muy buena orientación también con estos entrenadores, aparte pues es que los jugadores y los entrenadores chilenos que se han formado, como es el caso del Jorge Córdoba, que han tenido no solamente la experiencia de Chile, sino la experiencia europea, han logrado hacer esa conjugación importante para el fútbol chileno. En los últimos años el fútbol chileno, por así decirlo, no ha trascendido demasiado en competencia internacional. ¿Considera que tiene que cambiar para poder ser exitosa su estancia en la selección? Hay que seguir sembrando, hay que seguir sembrando, hay que hacer un buen trabajo, pienso que en ese momento se va por buen camino con la sub-15, con la sub-17, con la sub-20, la medalla de la sub-americana ahora en Odesur, lo de la selección femenina, es vital para garantizar tener el talento para la selección adulta. Bueno, creo que se está trabajando bien, los clubes seguro que deben de mejorar en ese sentido de lo que es el trabajo con las selecciones juveniles, con los grupos juveniles, para poder tener un mejor producto en la fase adulta. Menciona las selecciones juveniles, quizás los últimos años no han sido tampoco las más exitosas para las selecciones juveniles chilenas, por ejemplo, el caso de Perú, con Daniel Amenda al cargo, ha hecho todo un proceso para poder solidificar las inferiores y que eso repercuta en la selección de mayores. ¿Cómo trabajarlo en el caso de Chile? Igual, creo que igual, tiene que haberse el proceso coherente, sí que creo que con el profesor Robles ahora en la sub-20, el profesor Caputo en la sub-17, el profesor Leiva en la sub-15, están con ese propósito, están con ese proyecto, que haya buena comunicación, que haya esa coherencia entre proceso y proceso y que esto garantice, ¿no? Ahora el objetivo inmediato va a ser el suramericano sub-20 en Chile y que ojalá le brinde una buena satisfacción al fútbol chileno. ¿Se busca mantener un mismo estilo de juego entre las diferentes selecciones juveniles con respecto a la mayor? Sí, creo que es la tendencia, ¿no? Porque es lo que es la esencia de la cultura futbolística chilena. En el caso, por ejemplo, tema de scouting que se ha realizado, por ejemplo, en la selección chilena anteriormente, por ejemplo, con Mico Albornoz, jugador nació en Suecia y que se trajo para Chile, ¿considera que se podría aplicar también, repatriar, por así decirlo, jugadores que tengan nacionalidad chilena para poderle generar un mayor nivel a lo que es la selección? Siempre y cuando marquen esa diferencia, ¿cierto? Con el jugador que está ahí en Chile, que haya nacido y se haya desarrollado en Chile, bienvenido sea, ¿no? Creo que se continúa con esa fase de scouting a nivel internacional por tanto inmigrante chileno que hay y, bueno, es una de las tareas que desarrolla el Departamento de Inteligencia de Scouting de la Federación Chilena y, bueno, creo que en la medida en que se detecten talentos en cualquier parte del mundo va a ser muy positivo para la selección. Por último, el cambio generacional que está viviendo la selección chilena, jugadores Maripan, por ejemplo, Enzo Rocco, jugadores que están surgiendo, una nueva camada que hay, ¿cómo manejarlo y sacar, por así decirlo, entre comillas, una selección de un proceso generacional tan exitoso como lo fue el caso de Alexis Vidal, etcétera? Sí, es algo que hay que desarrollarlo con mucho tacto, con cautela, con mucho respeto. Tanto los jóvenes que están en proyección, como el Nico Castillo, como Zagal, como lo que tú mencionabas, de Casio Maripan, de Rocco, de Paulito Díaz, de Vegas, de todos estos jóvenes, de Pulgar, Eric Pulgar, Diego Valdés, van haciendo un buen camino, están trabajando muy bien, muy dispuestos, muy profesionales y bueno, tienen ese altísimo desafío de reemplazar a estos históricos, a estos hombres consolidados, que ellos ahora van a hacer una buena mistura, van a hacer una selección que se complemente muy bien y seguro que con el tiempo van a tener que asumir esa responsabilidad. Entonces, veremos en Qatar 2022 a la selección chilena. Seguro, seguro que estamos trabajando para ello. Vale, muchísimas gracias.